José Antonio, esta primera victoria del 16, ¿qué le parece? Una victoria bastante buena, creo que comenzamos con buen pie, pero quedan todavía bastantes partidos que jugar, así que simplemente es el primero de lo que nos resta por ganar. ¿Hizo el trabajo completo el picheo hoy? Sí, sí, claro, el picheo estuvo dominante en el frontero, tiraron bastante bien los lanzadores en el día de hoy, así que fue una victoria donde nos ayudaron a ello bastante. ¿Oferman qué tiene que decir, el corrido se va como favorito, porque ustedes sorprenden cuando siempre ganan el primero a través de picheo y un buen bateo? Bueno, ellos, claro, van a ser siempre favoritos porque la manera que no han jugado, pero eso no significa que las cosas vayan a suceder como lo han planeado a todo el mundo, simplemente en el terreno de ruido se saben las cosas, así que yo tengo un equipo donde ellos van a competir y esperemos a ver qué pasa al final de todo. ¿Cómo va todo para mañana? ¿Y la inhalación igual todo, el picheo? Ah, vamos a tratar, sí, el picheo tenemos en mayo en el día de mañana, así que esperemos a ver cómo nos va en el día de mañana y esperemos que nos vaya bien. ¿Oferman, seguirán rotando lo que es el cerrador? ¿Con Carlos, Carlos Margo, lo estarán rotándolo así? Ah, sí, 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 nosotros nos podemos dar el lujo de que tenemos tres cerradores que han hecho su trabajo en esta liga, así que podemos darnos el lujo de usarlo a cualquiera de los tres. Relativamente, eso son pocos relevos por los siete innings de Asking, yo creo que eso es un bono para la situación del diseño. Sí, claro, Asking ya pichó fantásticamente bien, nos ayudó bastante porque eso nos permitió a no usar el relevo a nosotros, a más usar pocos relevos, así que eso nos ayuda en beneficio a nosotros. El juego de mañana, ¿cómo lo plantea? ¿Cómo lo ve? Hoy tuvimos un juego de picheo, mañana considera que se puede esperar algo parecido. Ah, bueno, en este juego, en este reporte, nada se puede, pero sí, cualquier cosa puede pasar, así que simplemente esperar el día de mañana y tratar de darle un partido bueno es lo único que debemos enfocarnos y prepararnos para eso. Creo que está bien. Está bien, el golpe. ¿Terminamos hoy? ¿Cómo lo ve esto? ¿Qué vive bien? Sí, porque se va a ganar el que se... Espérate, espérate, que estamos en el aire, espérate.